¿Nuevo por acá usted o qué? No, apenas llegué ayer. Ah, qué bueno, vecino, ya vamos a buscar la familia. ¿Ni ya qué va a ser el asistente? ¿Asistente qué? ¿Suyo? ¿Alguien como tal? No. No hay más, hermano. Ay, negro, daña el boom, hermano. No, es que sí, ve. Pero negro. Hoy vamos en boom, ya sabes. Bueno, gordito, espero que hoy sí se maneje bien, hermano, porque me ha hecho pasar muchas vergüenzas. Yo no aguanto más errores. Negro, relajado. Yo grabe en el Super Bowl. Negro. ¿Cómo haces? Dale el puesto al señor. Señor, bien, pues, hágase acá. Muchas gracias. Oiga, hey, gordito, hombre, dele el puesto al señor, hombre. Ah, claro, bien, pues, señor. No, hombre. Gordito, le digo una cosa. Usted no coge una tortuga en una caja. Eh, madre, madre. No, soy cansado. Soy cansado, hermano. Voy, voy, voy. Sí, voy, voy. ¿Qué va a ser, hermano? Ay, vale, 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 vale. No, pues, ese hombre, gordito. Uy, gordito, gordito, ¿cómo te vas a tirar ahí, hombre? No, hombre, ¿dónde está el paradero, hombre? No, no, hombre, venga. Para eso son los paraderos, hombre. Negro. Señor, gracias. Qué miedoso, hermano. Para eso son los paraderos, hombre. ¿Cómo te vas a tirar ahí? Es que ya está ahí los tenis. Oye, pues, gordito, no, aquí se mete muy triste, hermano. ¿Cómo se va a tirar de ese buse así? Pero no vio cómo caí. ¿Cómo caí? ¿sabe qué sentí? yo sentí eso fue un milagro porque yo sentí el viento de la rosa de Guadalupe no, negrito tengame fe tengame fe no, fe hermano primero pillo para tirarme novio tiene que mejorar mucho el comportamiento hermano en serio tiene que mejorar ¿sabe qué fallé? era muy importante ese palito ¿dónde lo dejó hermano? en el bus ¿en el bus? sí yo tengo un palo es Juan un bless poder ¿sabe qué sentí?